Durante las últimas semanas hemos tenido acá en el Cantón de Pérez de León, principalmente en las ciudades de San Isidro del General, la presencia de muchas familias venezolanas. Ya hemos informado y dado a conocer algunos testimonios de estas familias que hacen estos recorridos desde Venezuela con fin de llegar a los Estados Unidos y muchas de ellas han dicho que por el cierre de las fronteras pues esperarían estabilizarse acá en el Cantón o bien desplazarse a otros puntos del territorio nacional. Pero ¿qué acciones se están desarrollando desde el gobierno local? Bueno, acá se conformó una comisión especial que está integrada por diferentes instituciones, iniciando con el Ayuntamiento, el Patronato Nacional de la Infancia, la Policía de Migración, igualmente el INAH y organizaciones sociales como el Club de Leones y PZ Cebaña, entre otras. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, cada semana se reúnen con el fin de definir cuáles son los pasos a seguir. Se han habilitado albergues y se han estado brindando apoyos a través de los recursos que se generaron de la campaña que se realizó días atrás. Nosotros hemos preparado esta información donde le explicamos cuál es el rumbo que va a seguir ahora esta comisión. Veamos. Especialmente familias. Es que lo que vamos a seguir trabajando es el tema de familias, ¿verdad? Y de niños. Yo creo que es un tema muy, muy sensible el tema de los niños. Nuestras leyes son fuertes en ese tema, ¿verdad? De los migrantes y todo esto, pero yo creo que es difícil, ¿verdad? Que es difícil cuando usted ve a un bebé de cinco meses ahí en el parque empapado en la madrugada, niños de un año, dos años llorando. Yo creo que la salud es inviolable, dice la Constitución Política. Ese es el enfoque que se le está dando por parte de esta comisión especial que se conformó para tratar el tema de los venezolanos que están llegando a nuestro cantón. Como que la gente siente que hay mucha calidad de vida en este cantón, entonces se están buscando inclusive más bien cómo acomodarse, cómo irse a buscar. Sabemos que andan como dos familias por cajón. Ya han ido buscando cómo acomodarse. Inclusive nosotros le hemos preparado diarios cuando se van, le damos un diarecito, o si va para una finca o si va para algún lado, para que comiencen, pero ya digamos con el estatus legal, legal de migración. Muchas son las familias que están aquí, por lo que se prioriza el tema de los niños. Algunas de esas personas ya buscan el estatus legal. Este cantón es demasiado solidario para permitirnos a nosotros ver niños tirados en el parque o en las aceras, en las madrugadas, debajo de la lluvia. Esas cosas sí, yo creo que la municipalidad y la comisión y la organización y el Cruz de Leones y la Iglesia Católica y todos los que estamos ahí, Peseta Sebaña, todos los que estamos ahí, nosotros no tenemos corazón para permitir una cosa de esas, entonces vamos a ir tratando de manejar el tema. El enfoque principal de esta comisión serán las familias, apoyar a todos estos niños principalmente que viajan con estos padres de familia para que tengan alimentos, para que tengan donde dormir y no tengan que estar en las calles. De esto precisamente es lo que se destaca de este informe. Y la intención, por ejemplo, a través del Cruz de Leones es seguir hospedando algunas familias, pero por tiempos más cortos en las nuevas instalaciones que tienen ubicadas en Santa Cecilia. Nosotros en un principio comenzamos a trabajar allá en el Polideportivo, atendiendo, llevándoles cafecitos y pancitos para las familias que estaban ahí. Se dio la necesidad de poner a disposición la posada de Doña María, que ya se llama el Club de Leones actualmente. Recibimos ahí 13 familias para un total de 43 personas. Eran 15 niños menores de edad, desde 5 meses hasta 13 años. Dos jovencitas de 15 años, una de ellas embarazada. Las tuvimos ahí durante dos semanas a estas familias. Se les dijo que se les iba a apoyar en todo lo que se necesitara, pero eso sí, se les dio un tiempo prudencial para que ellos decidieran qué hacer. No los podíamos tener permanentemente. Ya el lunes anterior logramos que fueran ubicándose, buscando trabajito. Los señores de la familia se fueron buscando trabajo. Ya aparentemente muchos decidieron quedarse aquí en el cantón. Y algunos también se fueron para San José para seguir su camino hacia su meta, que es llegar a Estados Unidos. Y también de parte del Club de Leones se brindó un informe de los recursos que se recaudaron en la maratónica que se realizó. ¿Y cuánto de eso se ha gastado? Escuchemos. En la campaña se recibieron 3.259.226 colones. En cuestión del primer informe que les presenté, hubo salidas por 716.365 colones. Y en este segundo informe, atendiendo los venezolanos que teníamos en el albergue, comprándoles algunas cositas más para sus desayunos y todo, porque en un principio se les llevaba la comida, pero después les llevamos para que ellos mismos la prepararan. Y entonces, en gastos de compra de etiquetes también, de pagos de hospedaje en Rudis, hemos tenido en el primer informe, tuvimos unas salidas de 725.000 colones. Y en este segundo informe hemos tenido salidas por, ¿qué le digo? 329.000 colones. Entonces, hemos ido sumando las salidas y las entradas, y en este momento el saldo que tenemos es de 2.203.336 colones. ¿Y qué pasa con quienes venden cosas en las calles? Esto dijo la vicealcaldesa. Bueno, yo no los he visto pasar de unos chupa-chupas, ¿verdad? Que lo que andan ahí, ¿cómo son los chupa-chupas? Y además de eso, ya sabemos nosotros, ya uno más o menos viene teniendo un control y sabe que tal vez son una semana, 15 días y se van. Son temas ilegales, pero de igual manera que son temas totalmente ilegales. Nosotros no tenemos aquí patentes, no tenemos patentes ambulantes, lo que quedan son como 10, nada más. De igual manera, los funcionarios municipales nunca se les ha dicho, mire, digamos, ustedes tienen que preocuparse solo por los nicaragüenses y por los venezolanos. No, no, jamás. O sea, aquí es mantener limpio el cantón, es mantener limpio el cantón. Nosotros sabemos que los venezolanos son más de tránsito, ¿verdad? Y ya uno... Creemos y seguimos creyendo que es un tema controlado. Un tema controlado y por unos días, creo que diciembre va a ser un mes difícil siempre. Además, la gente se le abre más el corazón, pero vamos a esperar. Así que las diferentes acciones continúan por parte de esta comisión que encabeza el gobierno local, con instituciones públicas y también con organizaciones de bien social. Por supuesto que aquí en TV Sur Noticias nos mantenemos muy pendientes de este tema. En cámaras, Alan Cascante, un reporte de Carmen Picado, Navarro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!